Hola a todos, aquí estamos una semana más para entrevistar a Fran. Cuéntanos, comienza la liga, ya está aquí la primera jornada, ¿está el equipo preparado? Sí, preparado está. El problema es que tenemos gente que, por desgracia, no está bien. Hoy entrenando nos quedan varios jugadores que andan un poco griposos y en el momento que alguien griposo o alguien con garganta tal, soy yo el primero que digo que no vengan, por lo que, a ver, son típicas catarras normales, pero hay que tener cuidado. Oscar, bueno, llevamos prácticamente casi toda la prentemporada desde el primer partido que se lesionó. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros tenemos que, con la gente, hicimos una plantilla cortita. Espero que no me haya equivocado, prefería tener una plantilla corta que disfrutaran todos y en algún momento, pues también, por lo menos que los chavalinos vengan a los partidos, que se vayan entrando en grupo y que aunque muchos de ellos están muy verdes, está Pedro también, que también está lesionado, del territorial, entrenan con nosotros y quiero que vayan entrando poquito a poco, pero no esperaba que con 12 jugadores de campo tampoco que tuviera esa gente lesionada. Es una jornada de primeras impresiones para hacernos una idea de dónde está cada uno y partidos interesantes para empezar. Vamos allá. Este sábado el Carvallal recién ascendido contra el Ribeiro, filial del Dalín esta temporada. Sí, bueno, el Carvallal siempre tiene buen equipo. Carvallal en su campo, aunque por las restricciones del público, pero tiene buen equipo. Y el Ribeiro, el Ribeiro, el Rivadavia también. Rivadavia tiene la ventaja para ellos que sean filiales del Dalín y yo le vi varios jugadores del Dalín que eran titulares el año pasado, pero supongo, no lo sé, pero a lo mejor hay jugadores que no pueden viajar o por estudios y por eso están ahí, no lo sé. Hay jugadores muy buenos que tiene el Rivadavia, más los que tenía. Entonces va a ser un partido igualadito, igualadito. Y ahí veremos qué equipo tiene el Rivadavia para si va a estar en los puestos de ascenso. Loar, con mucha juventud, se enfrenta a uno de los cocos de la categoría, el Lanzarote. Bueno, mi opinión, no es por menospreciar a nadie, pero el Lanzarote, si un primer nacional, te sale con un húngaro, te sale con un danés, aparte de Santana, de Alexis. Y claro, un primer nacional tiene un equipo profesional, tanto por si es muy elevado, evidentemente es un equipo para luchar, para quedar campeón. Un renovado lavadores contra un siempre peligroso ingenio. Sí, es otra de las situaciones que se van a ir comprobando poco a poco, el ingenio. El ingenio, el año pasado, estaba haciendo una mitad de la primera vuelta y parte de la segunda muy buena. De hecho, el final fue el quinto y está mejorando muchísimo. También vamos a valorar cuál es la situación actual del ingenio. Si va a estar en los puestos de arriba o estará luchando para estar ahí como estuvo el año pasado. También el sábado el Tejina juega contra el Hueu, que este año llegó a un acuerdo de filialidad con el Teucro. Sí, este año hay muchos equipos con esa filialidad. Aparte de Luceros con el Cangas, el Hueu con el Teucro, el Rivadavia con el Alí, el Lassar con el Cisne. Entonces va a depender mucho de, evidentemente, los jugadores que jueguen. Y en ese aspecto hay que valorarlo. Vamos a ver cómo es el Tejina del año pasado, que el Tejina del año pasado tenía muy buenos jugadores. Evidentemente, fuera de casa, pues por diversas causas no jugaban. Y en casa es un equipo muy difícil para ganar. Interesante encuentro también entre el Seis Donadal, que cada año mantiene un gran nivel, contra otro de los recién incorporados, el vecindario. Sí, otro equipo. A ver, el Seis Donadal sabemos todos los años lo que tiene. Y siempre es un equipo que lucha por estar arriba. Otra cosa es que, por diversas causas, en algunos partidos falle, pero recuerdo el año pasado ver si le dan a algún Lanzarote, que Lanzarote ganó como ganó. Equipo que a nosotros nos cuesta siempre ganar. Y el nuevo equipo del vecindario también no sabemos, porque no tenemos datos. Sé que los ascendieron. Aquí no hubo un sector para ver quién ascendía y quién no ascendía. Ascendieron directos y no sabemos. Ahora, a partir de ahora, sí sabremos el vecindario también otro equipo. Si va a estar arriba, mitad de temporada. Es la primera jornada y podemos saber mayoritariamente de equipos de aquí, de equipos como Lanzarote, de equipos como Ingenio, pero en este caso, a lo que respeta a mí en este momento, no sé cómo está. Pasamos a la jornada de domingo. Un equipo ascendido en circunstancias especiales, desde segunda autonómica, el Reconquista, contra otro gallito, el Siria, que no suele faltar a la cita con la fase de ascenso. En fin, el Siria, aparte de Lanzarote, que bueno, como dije antes, tiene un danés que ha jugado en la selección, tiene un húngaro, jugadores como Alessi, Santani, y en este caso, el Siria quizá fue junto con Lanzarote, y nosotros, claro, que mejor se reforzó. El Siria hizo una plantilla para ascender sí o sí, no hay dudas, sí o sí, por los jugadores que ha fichado y ya la gente que tenía de la temporada pasada. Y el Reconquista, pues también puede ser una sorpresa saber realmente quién tiene para jugar. El otro día ficharon al lateral derecho de Carvallal, tienen a Prada del Teucro, o sea, tienen una serie de jugadores que hay que verlos en esta convicción, como dices tú, vienen de una segunda autonómica. Y entonces, si esos refuerzos que tiene, como el portero que estaba al Cañiza, o sea, ha hecho muchos refuerzos, entonces también hay que verlo. Evidentemente no quiero que sea el partido para verlos, como el Siria, porque el Siria va a salir a los partidos, si se puede ganar de 10 o más, va a ganar. Continuamos con Lanzar, que también se incorpora a la moda de las filialidades, esta vez con el Cisne, y que juega contra un buen Cañiza. Sí, Cañiza, otro equipo que se reforzó bien, y que tiene la continuidad de jugadores ya del año pasado, con cambio de entrenador, y que Cañiza es un equipo que, creo yo, que ya no le vale, a lo mejor, en mi opinión, siempre es un éxito el que ha dado sexto, es como han quedado, y yo creo que el Cañiza, después de dos años buenos, va a ser un equipo que, creo yo, que va a subir algún perdaño más, para estar arriba. Y ahora nuestro partido en Cangas, Luceros-Chapela, ¿qué podemos esperar? Bueno, vamos a esperar que nuestro equipo esté bien, a mí particularmente me gustaría que estuviéramos todos, es una pena, porque es un campo tremendamente difícil, y sobre todo, a los inicios de campeonato. Es un filial que es verdaderamente filial, es verdaderamente que sus jugadores de Asoval, que tienen la primera equipo, tienen ficha en el segundo, y entonces, claro, el Luceros, con todos los jugadores que tiene arriba, pero bueno, evidentemente, supongo que habrá algunos que, que en el Cangas son titulares, titulares de muchos minutos. Entonces, el Luceros tiene siempre buena plantilla, ha fichado gente también joven, otro no tanto, pero los jugadores que tienen arriba son de mucho nivel, y sobre todo en campo, en casa, y cuando juega los domingos, fuera a lo mejor cuando juega sábados, y le coincide con el primer equipo, algunas veces puede bajar un poquito el nivel, pero tiene una plantilla buena para la primera nacional, sin contar con su equipo, con sus jugadores. Si a la vez cuenta con alguno o algunos, pues evidentemente mejora. Gracias, Fran, por tus comentarios, y suerte al equipo este fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, y os esperamos la próxima semana.